Muy bien, hola a todos, bienvenido al curso de dinámica, vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a seguir con la materia, esta vez la idea es tratar de cubrir lo que son los movimientos relativos, eso lo vamos a ir describiendo más adelante, pero básicamente es tratar de describir el movimiento de un objeto con respecto a otro, es tan simple como eso, entonces vamos directamente a eso y comencemos. Bueno, como ha sucedido en las otras clases, si en algún momento el compartir pantalla se deja, se detiene, avísenme inmediatamente para que no tengamos problema de que se esté explicando algo y nadie lo esté viendo, o si en algún momento también el video o el micrófono se apaga, me dicen y lo corregimos, y lo vuelvo a compartir y todo. Muy bien. Entonces, la semana pasada, o sea, la clase anterior, estuvimos viendo lo que era el movimiento en una línea recta, en el sentido que cuando consideramos las distintas relaciones cinemáticas, bueno, vamos directo al borrador mejor para no tener que retroceder tanto en la materia, teníamos un objeto que podía avanzar o retroceder, porque solamente se podía mover en una dimensión, vamos a 29 de marzo. Entonces habíamos visto que básicamente los objetos o avanzaban o podían retroceder, según una cierta posición que era donde se encontraba, que podría ser si X era mayor que cero, significa que se estaba moviendo hacia la derecha, y si X era menor que cero, que se movía hacia atrás, o sea, hacia la izquierda. Y aquí habíamos visto las distintas relaciones, que la velocidad correspondía a la variación de la posición en función del tiempo, la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vimos un montón de relaciones, alguna de integración, que era básicamente el delta X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, habíamos cubierto toda la parte que estaba relacionada con el cálculo, con los cursos de cálculo que ustedes tuvieron en su momento. Bien, hoy vamos a empezar a ver lo que son los movimientos relativos, manteniendo todavía en el régimen de una dimensión. Simplemente ahora las partículas van hacia adelante o van hacia atrás, pero lo importante es que vamos a tratar de describir el movimiento referenciado a otra partícula, a otro objeto. Entonces, en este sentido, no tenemos básicamente un escenario tipo... ¿Dónde está el grupo? Tenemos un escenario, básicamente, donde tenemos los dos objetos. Y alguien... Vamos a quitar eso. Entonces, por ejemplo, si yo muevo un objeto hacia la derecha... Ah, que tiene rosa, perdón. Material. Sin fricción. Ya. Entonces, si yo lo muevo hacia la derecha... Perdón. Si yo lo muevo a la derecha, ustedes lo ven que se mueve sin ningún problema. De hecho, le vamos a quitar el que choque, para que no nos complique lo que estamos viendo. ¿Dónde está la colisión de ir? No, se nos cayó. Bueno, no importa. La cosa es que ustedes pueden ver que aquí, si yo lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda... Si yo lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes pueden ver cómo un objeto se mueve sin ningún problema. Yo lo puedo mover a la derecha. El otro lo muevo a la derecha también. Y ambos objetos van a llevar distintas posiciones con respecto a un cierto elemento. Ahora lo que queremos tratar de describir son los movimientos relativos. Por ejemplo, la distancia que hay entre estos dos objetos. ¿Cómo va cambiando? ¿O cómo va a ser eventualmente el movimiento de un objeto con respecto al otro? Por ejemplo... Vamos a complicar. Imagínense que estos están amarrados con un resorte. Básicamente, si yo muevo uno... Ups. Si yo muevo uno... Un objeto hacia la derecha... Un objeto a la derecha, el otro se mueve, ¿cierto? Y los dos se están moviendo hacia la derecha. Muy bien. Pero ahora, si nos referenciamos... O sea, si hacemos la referencia con respecto a uno de los objetos... En este caso era... Por ejemplo... Ahora todo va a estar descrito con respecto al objeto que es gris. Entonces, por ejemplo, si yo muevo el resorte a la derecha... Si se dan cuenta... El objeto está moviendo así, simplemente. Vamos a poner otro bloque... Con otra referencia para que vean qué está pasando acá. Entonces, por ejemplo, si yo muevo el rosado a la derecha, no el violeta... Si muevo la derecha, ustedes ven que el objeto rosado se está moviéndose a la izquierda. Y eso es porque lo estamos viendo según la referencia del bloque gris. Entonces, volvemos de nuevo a la selección. Le vamos a quitar que ya no lo siga para que repitamos lo que estábamos viendo antes. Lo muevo a la derecha. Lo muevo a la derecha. Y ustedes ven que el objeto se estaba moviendo hacia la derecha. Mientras que, con respecto al objeto en gris, el objeto violeta era el que se movía a la izquierda. Entonces, una cosa así. Más o menos la idea, pero lo vamos a hacer ahora con matemática. Para que sea más consistente y ustedes puedan ver lo que está pasando. Entonces, por ejemplo... Cuando hablamos de movimientos relativos, vamos a hablar de, en principio, dos tipos. Dos tipos de movimientos relativos que pueden ocurrir. Uno se le va a llamar movimiento relativo independiente. Porque es básicamente el movimiento o el movimiento de estas dos partículas. Donde no hay relación entre estas dos partículas que estamos describiendo. Por ejemplo, cuando yo tenía los dos bloques sin el resorte en medio. Eso se puede considerar como un movimiento independiente. Porque un bloque se puede mover hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Y ninguno restringe el movimiento del otro. Mientras que cuando le hemos puesto el resorte, se denomina un movimiento relativo dependiente. Porque un objeto condiciona el movimiento del otro. ¿Ya? Es simplemente una definición bastante... Una separación bastante directa. Entonces, volviendo al movimiento relativo independiente. Imagínense que hacemos un gráfico de posición versus tiempo. O sea, de tiempo versus posición. Que ahora el tiempo va hacia la... Imagínense que el tiempo va transcurriéndose acá. Como si fuera una línea que se va moviendo en vertical. Que se va moviendo hacia la derecha. Entonces, eso nos va diciendo dónde cruza esa línea. Al punto, a la línea verde o la línea verde oscura o verde clara. Nos va a indicar las posiciones del objeto A o del objeto B. Entonces, bueno. En un instante de tiempo cualquiera. Por ejemplo, aquí. En ese punto del tiempo. El objeto A va a estar a una distancia XA. Por respecto al origen. Este es el origen. Este es cero. Y el objeto B va a estar a una distancia XB. Con respecto al origen. Entonces, yo puedo decir. Puedo definir. Ya sea. El movimiento de KIA. Que podría ser que se está cayendo de alto a abajo. Lo que sea. Y el movimiento de B. Que es otro objeto que va cayendo. Pero tiene para caer. Por ejemplo. Dos objetos completamente distintos. Pero. Gracias a que. Como lo pueden ver acá. La distancia. O la posición. Del objeto A. Con respecto al origen. Yo la podría describir. Usando como un punto de pivote. O sea. Como un punto de referencia. La posición del punto B. Entonces, en ese caso. Yo tendría que. Esta distancia A. Que va de aquí. Hasta acá. Yo la podría calcular. Como si fuera. La distancia de B. Más. Lo que llamamos. La distancia relativa. De A. Con respecto a B. Entonces. Si se dan cuenta. Simplemente. Estamos sumando. Dos cantidades. Para describir la tercera. Ya que. Esta distancia que está acá. Es lo que vamos a llamar. Una posición relativa. La posición relativa. Del objeto A. Con respecto al objeto B. Es una flecha. Que va. De B hacia A. Y la posición relativa. De B. Con respecto a A. Va a ser una flecha. Que parte en A. Y llega en B. Ya. Simplemente para que. Lo tomen en consideración. Porque después. Yo aquí le he puesto una. Estamos trabajando en una dimensión. Pero. Consideren que esto. Esta flecha. Que estoy poniendo acá. Posteriormente. Se van a transformar en vectores. Y también vamos a tener. La misma idea. De movimiento relativo. Que lo que estamos introduciendo ahora. Entonces. Así vamos a poder definir. Con esta misma idea. Vamos a poder definir. Lo que es la posición. La velocidad. Y la aceleración. Que son nuestras tres variables. Cinemáticas. Para los objetos. Que se mueven. En una dimensión. Entonces. En ese sentido. Como les decía. La posición en A. Aparte de escribirla. Que alguien la podría medir directamente. Pero imagínense. Que no tenemos información. Solo sabemos la posición de B. Y sabemos la posición relativa. Entonces. La posición en A. Va a corresponder. A la posición de B. Más la posición relativa de A. Con respecto a B. Por otro lado. La velocidad de A. Va a corresponder. A la velocidad de B. Por la velocidad relativa de A. Con respecto a B. Y la aceleración de A. Va a corresponder. A la aceleración de B. Más. La aceleración relativa. De A. Con respecto a B. Pero. ¿De dónde sale esto? Porque. Yo puedo escribir. Que la posición. Lo puedo escribir. Con una suma. La velocidad. Y la aceleración. En ese sentido. Ustedes podrían pensar un poco. Podrían hacer la relación. Con lo que vimos. La clase anterior. La clase anterior. Si se acuerdan. Nosotros habíamos definido. Por ejemplo. La velocidad. Como. La derivada de la posición. En función del tiempo. Entonces. Imagínense que tenemos. Que la posición de A. En función del tiempo. Es igual. A la posición de B. En función del tiempo. Más. La posición relativa. De A. Con respecto a B. En función del tiempo. Si yo. Realizo. La derivada. En función del tiempo. Sobre. Esta ecuación. Yo voy a obtener. Bueno. La primera. Que me va a dar. La derivada. En función de A. Igual. A la derivada. En función de B. Más. La derivada. En función. De. La posición relativa. De A. Con respecto a B. Y como ya sabemos. La velocidad. Es. La derivada. En función del tiempo. De la posición. Entonces. Este término. Que está acá. El primero. Se va a transformar. En la velocidad de A. En función del tiempo. El segundo término. Va a ser. La velocidad de B. En función del tiempo. Y el tercero. Va a ser. La velocidad relativa. De A. Con respecto a B. En función del tiempo. Y si volvemos a derivar. Nos va a salir. La aceleración. La aceleración de B. Más. La aceleración de A. Con respecto a B. Y de esa manera. Podemos trabajar. La. Las cantidades cinemáticas. Relativas. Simplemente. Porque. Están amarradas. Por. Operaciones de derivadas. Con función del tiempo. Entonces. En este caso. El caso independiente. El caso relativamente. Más libre. De escribir. Porque. El cuerpo A. Y el cuerpo B. Se mueven libremente. E independientemente. Uno con respecto al otro. Básicamente. Estamos describiendo. Un poco. Como lo que les mostraba acá. En este. En la animación. De acá. Básicamente. Un objeto. Se va por un lado. Y el otro. Se va para. Donde quiera. Sin ningún problema. O sea. Tenemos uno ahí. Y otro ahí. Básicamente. Tenemos que un objeto. Se mueve para allá. Y el otro. Se mueve para acá. Y son movimientos independientes. Ya que. No hay ninguna relación. Entre ambos objetos. Muy bien. El otro caso. Es el movimiento. Relativo. Dependiente. Entonces. Aquí hay una sutileza. Porque el otro. Como. Más o menos. Ya pueden. En fin. Cada bloc. Que se mueve. Para donde quiere. Los movimientos relativos. Van a ser. Cantidades. Que no vamos a poder determinar. Y vamos a necesitar. El movimiento. De cada uno. Por separado. En este caso. El movimiento. Relativo. Dependiente. Hay una restricción. Que obliga. A un objeto. Moverse. En función del otro. Por ejemplo. En este caso. Puedo ver el caso. De una barra. Separada. Por. O sea. De dos objetos. Separados. Por una barra. De largo L. Ya. En ese sentido. Nosotros. Podríamos dibujar. O podríamos escribir. Lo que son. Su posición. Relativa. O la posición de A. Con respecto a la posición de B. Si lo quieren ver. De esa manera. Entonces. En ese sentido. Tendríamos que la posición de A. Va a ser la posición de B. Más. La posición relativa de A. Con respecto a B. Pero. Como en este caso. Es un movimiento. Dependiente. Nosotros sabemos. Que. La distancia. Entre A. Y B. Vale L. Entonces. Implica una restricción. Sobre el movimiento. De. O por en este caso. Sobre las posiciones de A. Y de B. Nosotros sabemos que. Si sabemos dónde está B. Sabemos que. L veces. Hacia la izquierda. Va a estar A. Si sabemos la posición de A. Sabemos que. L veces. Hacia la derecha. Va a estar B. Ya. Entonces. En ese sentido. La posición. Viene con una restricción. Que es. El largo de la barra. En este caso. Entonces. Si queremos encontrar. La velocidad. Vamos a proceder. De la misma manera. Que hicimos recién aquí. Con el borrador. Vamos a hacer las derivadas. Y en ese caso. Como. La velocidad. La posición de A. Va a ser igual a. La posición de B. Más L. ¿Ya? Eso va a significar. Que. Cuando hagamos la derivada. Va a ser. La derivada de XA. Vamos a escribirlo acá. Para que les quede más claro. Por ejemplo. Tenemos que. La posición de A. Es igual a la posición de B. Más L. Cuando hacemos la derivada. En función del tiempo. Nosotros tenemos. Que en este caso. Vamos a escribirlo explícitamente. Cada uno de los términos. Más la derivada. En función del tiempo. De L. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. Primero. La derivada en función del tiempo. La derivada en función del tiempo de A. Va a ser. La velocidad de A. La derivada en función del tiempo de B. Va a ser. La velocidad de B. Después. La derivada en función del tiempo. De la distancia. La derivada en función del tiempo. El largo L. Es constante. O sea. Es un largo fijo. No va a cambiar en el tiempo. Va a ser un largo que es constante. Por lo tanto. Este último término. Va a valer cero. Y eso implica. Que. En este caso. Como tenemos una barra. Que amarra. A los dos bloques. Las velocidades. Van a valer igual. Y si las velocidades. Valen igual. Volvemos a derivar. En función del tiempo. Y vamos a tener también. Que las aceleraciones. Son iguales. Entonces. En este caso. Que es un caso bastante. Directo. Nos damos cuenta. Primero. Que un objeto. Que tenga. Una distancia constante. Entre. Estos dos cuerpos. Sea como sea. Que lo movamos. En una dimensión. La velocidad de B. Y la velocidad de A. Van a ser exactamente igual. Y lo mismo va a pasar. Con la aceleración. Entonces. Eso es lo que nos va a suceder. Por ejemplo. Si ahora vamos de nuevo. Al ejemplo. Tendremos acá. Ponemos. Los dos bloques. Vamos a ver que evoluciona. Ahí sí. Y ahora los vamos a clavar. Con otro bloque en medio. Que va a ser. El largo que está ahí. En ese sentido. Si yo muevo un objeto. Hacia la derecha. Ambos se mueven. De la misma manera. Con la misma velocidad. Y con la misma aceleración. Como pueden ver. Porque. El largo. De estos dos objetos. Es constante. Si quieren le puedo poner. Lo puedo pintar. Para que ustedes puedan ver. Un poco. Lo que está sucediendo. Entonces. Si yo lo muevo a la derecha. Se van a dar cuenta. Que ambos objetos. Ahí como. Se anduvo medio levantando. Pero pueden ver. Que ambos objetos. Se mueven con la misma velocidad. Muy bien. Entonces. Ya sabemos. Cómo proceder. Con este tipo de movimiento. Que este es un caso especial. El que les estaba mostrando. Es con un largo constante. Pero. El movimiento. Relativo. Dependiente. Se puede manifestar. De varias maneras. Simplemente. El movimiento. Relativo. Dependiente. Va a significar. Que tenemos. Algún tipo de restricción. Que afecta. A las cantidades relativas. Puede ser. Que la velocidad. Que la aceleración. Sea constante. O sea. Perdón. Que la distancia. Entre. Entre el objeto. A y B. Sea constante. Como el caso. Que le acabo de mostrar. Podría darse. Que la velocidad. De los objetos. Se mantenga constante. Pero no así. Su aceleración. No así. Su velocidad. O sea. No así. Su distancia. O por ejemplo. Que ambos objetos. Tuvieran la misma aceleración. O que uno dependiese. De la aceleración del otro. Por ejemplo. Dos objetos. Amarrados por un resort. Como les decía. Como les mostraba antes. Y en ese caso. Vamos a tener restricciones. Que van a estar afectando. A esas cantidades relativas. Ahora. Otro ejemplo. Que lo más probable. Que hayan visto. Ya en los cursos anteriores. De la carrera. Es. Es. El caso. De. De las poleas. Problemas con poleas. Entonces. En este caso. Tenemos un objeto. Objeto A. Y el objeto B. Que están amarrados. Por un cierto. Una cierta polea. Con su cuerda. Entre medio. Entre los distintos engranajes. O las distintas ruedas. Que permiten el movimiento. Acá tenemos. El caso. Que. Aparte de tener esta cuerda. Que pasa a través de los objetos. Tenemos que. Esta rueda. Que está acá. Está. Clavada. Al suelo. Y por lo tanto. No se puede mover. Eso significa. Que si yo muevo. El objeto B. Para la derecha. El objeto A. En principio. Debería. Moverse. De tal manera. Que. El largo de esta cuerda. Fuese constante. Si se dan cuenta. Ahí está el detalle. Aquí está la restricción. De los movimientos. De A y B. Esta cuerda. Que está acá. No se estira. Ni se encoge. Por lo tanto. El movimiento. De B y de A. Tiene que ser tal. Que respete. Esa restricción. Que es el largo de cuerda. Entonces. Aquí vamos a tener que. Entender un poquito. Cómo. Se manifiestan estas dos cantidades. Entonces. Primero que nada. Podemos mirar. O podemos contar. Cuán largo es la cuerda. Entonces. Tomando como referencia. Este punto que está acá. El punto cero. Nosotros vamos a llamar. Que la distancia. Entre. Este. Este. El punto cero. Y el borde. O. Más o menos. Por donde pasa la cuerda. Y el borde de la cuerda. Vale. LB. Mientras que. La distancia. Entre. El punto cero. Y el borde de la caja. A. Es LA. Ya. Esas son distancias. Por otro lado. Tenemos las posiciones. De los objetos. Pero eso lo vamos a ver. Más adelante. Entonces. En ese sentido. Si contamos. La cuerda S. Va a depender. Una vez. LA. Dos veces LA. Tres veces LA. Cuatro veces LA. Mientras que la cuerda B. La parte B. O sea. La parte que está. A la derecha. Del punto cero. Tiene. Una vez. LB. Dos veces LB. Por lo tanto. Si la cuerda. Tiene un largo S. Lo que sea. Diez metros. Lo que sea. La cuerda. Va a tener un largo. Que es constante. La distancia. Ese largo. Va a ser compuesto. Por cuatro veces. La distancia. En LA. Más. Dos veces. La distancia. En LB. De tal manera. Que se logra. Se logra. Que la cuerda. Tenga un largo. Conocido. Que va a estar. Determinado. Por estos largos. LA. LA y LB. Notar. Y esto. Una cosa. Que más adelante. Con los vectores. Les va a ser. Les va a aparecer. Muchas veces. Notar. Y esto es muy importante. Pónganlo con lápiz rojo. Si es que están tomando apuntes con colores. Pero notar que. Cuando yo hablo de distancia. Es distinto. A hablar. De posiciones. De las posiciones. De los objetos. Ya que. Implícitamente. Cuando yo hablo de una posición. También yo le estoy dando un sentido. O sea que. Yo puedo tener posiciones negativas. Y posiciones positivas. Pero. Las distancias. Son siempre cantidades positivas. Ya. O sea. A qué me refiero. Con respecto a este punto cero. Yo sé que. La posición del punto B. Está hacia la derecha. Entonces. Yo tengo que hacer latente. Que está hacia la derecha. Y que corresponde. Al largo B. Entonces. En ese sentido. Yo puedo escribir. Que la posición. B. Es. Directamente. LB. Pero. La posición. XA. Es. Hacia la izquierda. Entonces. Formalmente. XA. Va a corresponder. A. Menos. La distancia. LA. Entonces. A lo que me refiero. Que aquí. Tienen que tener. Cuidado. Que. Posición. Y distancia. Son objetos distintos. Pueden tener. Mismo valor. Si es que ambos. Son positivos. Pero las distancias. Las posiciones. Pueden ser negativas. Entonces. Básicamente. Recuerden que. Ups. Se agrandó. Básicamente. Cuando yo estoy hablando. De posición. Ustedes pueden ver. Pueden ver. Que aquí hay una flecha. Entonces. Implícitamente. Yo estoy hablando de vectores. Entonces. Si se dan cuenta. Cuando yo hablo de distancias. O sea. Si yo le digo. Que las distancias. Y los vectores. Son distintos. Ustedes dicen. Por supuesto. Son distintos. Pero. Como aquí estamos. En una dimensión. Alguien se podría confundir. Y tratar de mezclar. Distancias con posiciones. Y este es el punto. Que quería hacer. Que estuvieran claros con eso. Muy bien. Entonces. Para estar seguros con esto. Como tenemos la relación. De la cuerda. Lo que podemos hacer. Es derivarla. En función del tiempo. ¿Por qué? Porque así vamos a tener. Información sobre el cambio. De los largos. En función del tiempo. Que no es lo mismo. Que los cambios. De la posición. En función del tiempo. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Entonces. Si derivamos. El largo de la cuerda. Que no cambia. Ya que este largo de la cuerda. Que está acá. Es constante. Ya sea que se puede mover el bloque. Un poquito más allá. Y esto va a estar más así. Pero. Va a seguir teniendo un valor S. Eso significa. Si lo derivamos. En función del tiempo. Nos va a dar cero. Y por otro lado. Si derivamos. En función del tiempo. Las otras cantidades. Que si cambian en el tiempo. Vamos a poder encontrar. La siguiente relación. L.B. Igual a. Menos. Dos. L.A. ¿De dónde viene eso? Básicamente. Nosotros teníamos que. Vamos a cambiar el color. Se muestra que sea algo distinto. Recuerden que. Nosotros teníamos que. S. Es igual a. L.A. Más. Dos. L.B. Derivamos en función del tiempo. Esto nos va a dar cero. La derivada de S. Va a ser cuatro veces. La derivada de. L.A. Más. Dos veces. La derivada en función del tiempo. De L.B. Recuerden. O no sé si son. Están acostumbrados. Pero. A veces. Cuando. Uno trabaja con una derivada. En función del. En función del tiempo. A veces. Por ejemplo. Esa es la función F. A veces. Uno la escribe como un F. Con un punto arriba. Para que. Estén adecuados. Con la notación que. Está en los apuntes. Entonces. Eso significa que. Este término que está acá. Es. L.A. Punto. Y ese término que está ahí. Es. L.B. Punto. Más. Dos. Cuatro. Igual. Cero. Podemos. Simplificar por dos. Mandar uno para el otro lado. O lo que sea. Y nos va a quedar que. L.B. Punto. Igual a. Menos. Dos. L.A. Punto. ¿Qué significa esto? Lo que podemos aprender de esto que está acá. Básicamente. Que. Los cambios de distancia. Que no es el cambio de posición. Es. Cambian de manera distinta. O sea. Aquí como moraleja de esto. Quiere decir que. Cuando L.B. Cambia. O sea. Así. Por ejemplo. Si. L.B. Es mayor que cero. L.B. Punto. Es mayor que cero. Entonces. Alguien me pregunto. Yo les pregunto. ¿Qué significa que L.B. Punto. O que la derivada de L.B. Sea mayor que cero. Ustedes lo pueden pensar. Como que. Después de un cierto tiempo de T. L.B. Es un poquito más grande. Que antes. Ya. Entonces. Si L.B. Punto. Es. Mayor que cero. Significa que L.B. Crece. Entonces. La relación que está aquí. Nos dice que L.B. Tiene que ser igual a. Menos dos. L.A. Entonces. Para que tenga todo sentido. L.A. Punto. Tiene que ser menor que cero. Entonces. Significa que L.A. Se achica. Ya. Entonces. Una cosa. Interpretar las derivadas. Entonces. Volviendo. A lo que estábamos mostrando antes. Si L.B. Crece. L.A. Se achica. Y eso es lo que. Nos está diciendo la ecuación. De restricción. Debido a la cuerda. Bien. Entonces. Sabemos cuál es la relación. Entre. Entre las distancias. Cómo una crece. Y la otra decrece. Con un factor dos. Quiere decir. Que una decrece. Dos veces más rápido. Que la otra. Pero también. Tenemos la relación. Entre. Las posiciones. Y los largos. Si se acuerdan. L.A. O sea. X.A. Era menos L.A. Y eso significa. Que si yo derivo. En función del tiempo. Me va a dar. Que la velocidad de A. Va a ser menos. La velocidad. L.A. Punto. Y eso significa. Que yo puedo escribir eso. Y de lo mismo. Para L.B. Donde. La velocidad en B. Va a corresponder. A L.B. Punto. Y eso va a ser igual. A menos. 2.L.A. Y eso significa. Que. La velocidad de B. Es igual. A dos veces. La velocidad de A. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea. Reinterpreten esto. La velocidad de B. Igual. A dos veces. La velocidad de A. Eso significa. Que si B. Tiene una velocidad. Hacia la derecha. O sea. Si B de B. Es mayor que cero. B de A. Tiene que ser. También. Una velocidad. Hacia la derecha. Si la velocidad de A. Es hacia la izquierda. O sea. Que B de A. Es menos que cero. B de B. Se va a mover. Hacia la izquierda. También. O sea. El movimiento de ambos bloques. Se mueven hacia el mismo lado. Pero. Las distancias. Los cambios de distancia. En función del tiempo. Tienen signos distintos. Porque una cuerda. Una parte de la cuerda. O sea. La cantidad de cuerda. Que está hacia la derecha. Crece. Mientras que la cantidad de cuerda. Que está hacia la izquierda. Decrece. O viceversa. Siempre una crece. Y la otra decrece. Eso. Entonces. En ese sentido. Este es un movimiento. Este es un problema. O sea. Este ejemplo. Les va a enseñar mucho. Sobre. Movimientos relativos. Y en general. Todos los problemas de. Cuerdas. Y de poleas. Que tienen en el libro. Van a ser muy útiles. Para entender. Lo que está pasando acá. Pero. Digamos. El caso fundamental. Es eso que está ahí. Que el largo de la cuerda. Al mantenerse constante. Pone una restricción. Sobre. Los largos de las cuerdas. O los segmentos de cuerda. De cada lado. Y eso a su vez. Termina poniendo. Una restricción. Sobre. El. Las velocidades. Las direcciones de las velocidades. Y los valores de las velocidades. También de los bloques. Hay. Muy bien. Voy a dejarle aquí. Un ejemplo ejercicio. De hecho. Más que nada. Para que ustedes lo revisen. Lo tal como. Mañana vamos a tener clase. Mañana. Lo podemos revisar. Mañana. Mañana martes. Lo podemos revisar. Es importante que lo vean. Que el ejercicio 13. 148. Si tienen dudas. Lo revisamos. Explícitamente. Mañana. Si. Nadie tiene duda. Y está claro. Seguimos avanzando. Con la materia. Pero es importante. Que lo. Que lo revisen. Y que traten de cranearlo. Ustedes. Antes de que yo les dé la explicación. En todo caso. La resolución. Está acá. Simplemente. Para que. No. No nos atrasemos. Con. En ya ser la materia. Y también. Para que ustedes. Estén. Un poco. Más forzados. A mantenerse. Estudiando. El curso. Muy bien. Entonces. Ahora vamos a. A complicar un poco. El asunto. Porque. Originalmente. Nosotros habíamos trabajado. Con. Una dimensión. Que era básicamente. Que el objeto. Iba para adelante. O iba para atrás. Voy a ver primero. Si hay alguna pregunta. O algo en el chat. Porque. A veces se pasan. Ya. No hay nada en el chat. Volvamos a la. A las diapositivas. Entonces. A los apuntes. Entonces. Ahora vamos a empezar. A complicar el asunto. Antes teníamos. El movimiento. En una dimensión. Para adelante. Para atrás. O para arriba. Para abajo. Lo que sea. Pero. Se movía en línea recta. Hacia una. De una manera. Muy. Muy fácil. De describir matemáticamente. Por lo general. Ese escenario. Es bastante simplificado. Porque. Nosotros vemos. Que. La mayoría de los objetos. No se mueven. En una dimensión. Ni en línea recta. Por lo general. Se mueven. Ya sea. En dos dimensiones. Por ejemplo. Los movimientos. De los autos. En las calles. Van por una calle. Después. Giran por otra. O los peatones. Que caminan por la calle. Por lo general. Son movimientos. Que ocurren dentro de un plano. Donde es la superficie. Por donde se están moviendo. Otro objeto. Se van a mover. En tres dimensiones. Por ejemplo. Una mosca. Moviéndose. Por una. Por una habitación. Va a estar describiendo. Un movimiento. En tres dimensiones. Porque va a poder subir. Bajar. Moverse hacia delante. De atrás. O izquierda. A derecha. Y de esa manera. Todas estas cosas. Que estamos viendo ahora. Nos van a ser de utilidad. ¿Cómo vamos a complicar el asunto? Entonces. El siguiente nivel. En complejidad. Es el movimiento en un plano. Y eso significa. Que es el movimiento. Cuando consideramos. Más dimensiones. Más dimensiones. O sea. En este caso. Dos. Por ejemplo. Como lo vemos acá. Este movimiento. De este objeto. Que se está moviendo así. Lo podemos describir. Vamos a necesitar. Obligatoriamente. Dos. Direcciones. Para describir el movimiento. La dirección. Asociada. Al eje X. Y la dirección. Asociada. Al eje Y. Por otro lado. Otra persona. Porque por ejemplo. Yo estoy apuntando. Ahora. Como al oeste. Otra persona. Puede estar sentada. Y está. Viendo hacia el norte. Y en ese sentido. Nosotros. Ambas personas. Podríamos estar viendo. El mismo objeto. Moverse. Pero. Según nuestro punto. De referencia distinto. En un caso. Yo lo veo. Que se mueve así. Mientras la otra persona. Que está aladeada. Lo ve. Que se mueve así. O sea. Más o menos. Como una. Una cosa tipo. Así. Según el eje. Que lo está viendo. La otra persona. En ese sentido. Que el movimiento. Que el movimiento. Ocurra en dos dimensiones. No implica. Que solamente haya. Una forma. De poder describir el movimiento. Y eso va a significar. Que vamos a tener que. Mejorar nuestras descripciones. De los objetos. En dos dimensiones. Entonces. Para esto. Para poder describir. Vamos a tener que introducir. Lo que son los distintos sistemas. De coordenadas. Y cada sistema de coordenadas. Tiene su gracia. Y eso es lo que. Le vamos a sacar partido. Durante el curso. Y le vamos a sacar. Mucho partido. Durante el curso. Pero recuerden que. Como les decía. A inicio de clase. De clase. De semestre. Perdón. Este. Aunque se llame. El curso de dinámica. Viene siendo. Un curso de mecánica. Vectorial. Y los vectores. Son los elementos. Centrales. De esta forma. De describir. La mecánica. Muy bien. Entonces. Tenemos dos dimensiones. Tenemos un sistema. Que está basado. En ese eje. Y en ese eje. 90 grados. Que lo sepan. En cada uno. Entonces. El primer sistema. Coordenado. Que es el más fácil. O el que más se ve. Más. Comúnmente. Es el sistema. De coordenadas cartesianas. Este sistema. De coordenadas cartesianas. Para dos dimensiones. Necesitamos definir. Las direcciones. Asociadas. Con el eje. X. Y con el eje. Y. En ese sentido. Lo que definimos. Se llaman los vectores unitarios. Y tongo. O y gorro. O. Para el caso. Del eje X. Es con el. Y gorro. Y. Para el eje. Y. Es con el. J gorro. O j tongo. Como lo quieran llamar. Como tengan la preferencia. De llamar al. Al sistema. Entonces. Básicamente. Nosotros. Cuando teníamos. Las coordenadas. X y. Implícitamente. Estábamos dibujando. Los vectores unitarios. Yo se los dibujé aquí. Le puse el eje X. Y el eje Y. Pero. Que hay. Que hay. Que existan esas flechas. En las puntas. De los ejes. No está indicando. De que son direcciones. Tal vez. No es necesario. Hacer este. Este repaso. Tan básico. Pero. Siempre es útil. Entonces. Por ejemplo. Yo puedo tener. Vamos a poner. Con un color clarito. Yo voy a tener. Mi eje coordenado. Y llega. Y X. Y yo sé. Que. Si pongo un punto P. Acá. Que está. Por ejemplo. En. En. 3. Y aquí. Está. En 2. Este objeto. Sería. Yo lo podría decir. Que está en la posición. 3,2. 3 por X. Y 2 por el Y. Ya. Y aquí estamos. Implícitamente. Trabajando. Con vectores unitarios. Porque. Por un lado. Ese objeto. Que está ahí. El punto P. Yo lo podría. Tratar de escribir. En términos de. Un vector. Un vector. Posición. Vamos a poner X. Pero un vector. Posición. Tiene que ser descrito. Con. Términos de vectores. O sea. De una base. Que me dice. Cuánto me tengo que mover. En cada dirección. Eso. Que significa. Que. Aquí. Justito. Pegado al origen. Está el vector unitario. Y tongo. Que tiene. Largo 1. Y el vector unitario. J tongo. Que tiene largo 1. De tal manera que. Si yo quiero llegar al punto P. Que está acá arriba. Lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es. Considerar. Poder escribir. El vector X. Como. 3 veces. Y tongo. Más. 2 veces. J tongo. Donde. Básicamente. Básicamente. La información. Que nos está dando. El X y el Y. Que yo ponía aquí. Como X y. Es básicamente. La distancia. O las veces. En la dirección. Relacionada con el y tongo. O en la dirección. Con el j tongo. Ahora. Si tuviéramos un punto acá. El punto Q. Que fuera menos 3. Que sea menos 3. Quiere decir. Que nos estamos moviendo. Tres veces. En la dirección. Contraria. A la dirección del y tongo. Por ejemplo. Entonces. En ese sentido. No es tan. Descabellado. Pensar que. El sistema. Cartesiano. Es bastante fácil. De intuir. Porque. Me muevo para la derecha. Me muevo para la izquierda. Me muevo para arriba. Me muevo para abajo. Según la pantalla. Aquí. De la tablet. Pero. Eso. Es una forma. De escribir. El vector. Entonces. Por ejemplo. Si tenemos el punto B. O un punto cualquiera. Como lo tenía antes. La posición. El vector posición. Lo podemos escribir. Como. La posición. Que tiene. En el eje. X. O la dirección y tongo. Más. La posición. Que tiene. En el eje. Y. O la distancia. Con respecto al origen. De distancia y grita. En. La dirección. J. Tongo. De esa manera. Si yo. Sé que. Esto ocurre. En un tiempo A. O sea. Que en el tiempo A. El objeto. Está acá. Evalúo. Y yo sé. Que el vector posición. En A. Va a ser. La posición. Que tenga. En el eje X. En A. Más. Poli tongo. Más. La posición. En el eje Y. En A. En J. Tongo. Y lo mismo. Va a pasar. Con el punto B. O sea. Si este objeto. Se mueve. De aquí para allá. Ahora que está. En el tiempo TB. Va a ser. Lo mismo. Pero evaluado en TB. 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 Bastante directo. La idea. Entre los movimientos. Ahora. Si realizamos. La distancia relativa. Entre los. A distintos tiempos. Vamos a poder encontrar. La diferencia de los vectores. Pero. Al igual que. En algún momento. Lo nombramos. Los vectores unitarios. Cuando sumamos vectores. O restamos vectores. Tenemos que sumarlos. O restarlos. Por las componentes. Sus componentes. Son los que acompañan. A los vectores unitarios. Entonces. Como acá. Estamos haciendo la diferencia. De XB con XA. Tiene que ser. La diferencia. De las posiciones. En el eje X. Menos. La diferencia. De las posiciones. En el eje Y. Y así. No mezclar peras. Con manzana. Como se dice. Muy bien. Ahora que estamos. En dos dimensiones. Y que antes. No lo habíamos descrito. Pero. Como que lo habíamos. Insinuado. En ese contexto. Nosotros tenemos. Que. El vector posición. Nos va a dar información. Cuando lo derivamos. En función del tiempo. Nos va a dar información. Sobre la velocidad. Donde. La velocidad. Recuerden que va a ser. Un vector también. Ahora estamos. En dos dimensiones. Entonces. Ahora. Un objeto. No necesariamente. Se mueve. Con una cierta velocidad. Hacia adelante. También se puede mover. Con una cierta velocidad. Hacia al lado. Entonces. La. El vector en sí. La velocidad en sí. Va a ser. Una cantidad vectorial. Entonces. Si tenemos. El vector posición. Que está escrito. En cartesiana. Con. X de t por y tongo. Y de t por j tongo. Y lo derivamos. En función del tiempo. Lo que vamos a tener. Es. El vector velocidad. Donde. Al hacer las derivadas. Nos va a entregar. Que la derivada. De este término. Con la derivada. De este otro término. Entonces. A este punto. Hay que hacer. Un. Paréntesis. Que creo que ya se lo había. Indicado antes. Pero. Más vale. Decirlo mil veces. Que. Que menos veces. Muy bien. Entonces teníamos. Que. La posición. El vector posición. Es básicamente. X y tongo. Más. Y. Y. J. Tongo. Si lo derivamos. En función del tiempo. Lo que acabamos de hacer. Vamos a tener. Que el vector velocidad. Va a ser. La derivada. En función del tiempo. De X y tongo. Más. La derivada. En función del tiempo. De Y. Por J. Tongo. La derivada. En función del tiempo. De X y tongo. Recuerda. Las reglas de derivación. Esto va a ser. La derivada. De X. Sin vector. Atención aquí. Por y tongo. Más. La derivada. X. Por la derivada. En función del tiempo. De y tongo. En coordenadas. En coordenadas cartesianas. Los vectores unitarios. Son estáticos. O sea. En. Coordenadas cartesianas. Las derivadas de. Y tongo. Va a ser igual. A la derivada de. J. Tongo. Y eso nos va a dar. Cero vector. Entonces. Eso quiere decir que. Las derivadas en sí. Como la velocidad. Van a corresponder. Simplemente. X. Punto. Por y tongo. Más. Y. Punto. Por j. Tongo. Básicamente. Nos dice que. La velocidad. O el vector. Velocidad. De un objeto. En coordenadas cartesianas. Es simplemente. La velocidad. En el eje X. En la dirección. Y. Tongo. Más. La velocidad. En el eje y. Por el vector. Tongo. Entonces. Podemos separar. Las velocidades. En sus componentes. Horizontal y vertical. O como lo quieran. En las componentes. Relacionadas con. Esos dos vectores unitarios. Y la aceleración. Va a funcionar. De la misma manera. Entonces. Eso va a ser una cosa. Súper importante. Que. Coordinadas cartesianas. Nuestros vectores unitarios. Son vectores. Que son. Constantes. En el tiempo. Eso significa que. Las derivadas. Temporales. Nos dan. Cero. Muy bien. Sigamos. El otro sistema. Coordenado. Ya que estos. Sistemas. Coordenado. Ustedes ya lo han visto. Anteriormente. En el curso. Pero. El único énfasis. Que le estoy haciendo acá. Es el énfasis. Relacionado. Con. Los vectores unitarios. Asociados. A estos sistemas. Coordenados. Entonces. Ya más o menos. No sé si sabían. Pero. Con el sistema. Coordenado. El corte de agua cartesiano. Tienen el itongo. Y el cotatongo. Con el sistema. Coordenadas polares. Va a haber algo parecido. Y que los vamos a definir. Ahora mismo. Entonces. Si se acuerda. El sistema. Coordenado polar. Básicamente. Es definir. Que la posición. De un punto P. Por ejemplo. Depende. De la distancia. O del largo. Que hay entre. El origen. Y donde se encuentra. Pero también. Dependiente. Del ángulo. Que existe. Con respecto. A la horizontal. Ya. Entonces necesitamos tener. La información. De la horizontal. Para poder medir el ángulo. Y la distancia. Y así. Yo sé. Donde se encuentra. El punto P. Es como. Lo que ustedes hacen. Por ejemplo. Si tienen una cámara de fotos. Para poder sacar. Una cámara de fotos. Ustedes tienen que apuntar. Al objeto que quieren ver. Entonces. En principio. Si saben medir el ángulo. Con respecto. A algún objeto. Ustedes podrían describir. Ese objeto. Al que le van a sacar la foto. En forma de. Coordenadas polares. Simplemente. En el ángulo. Y la distancia. A donde se encuentra. Con respecto. A donde están mirando. Y de esa manera. Ustedes tienen. Las coordenadas polares. Sin ningún problema. Muy bien. Entonces. Como ya se lo había dicho. Como aquí. Sea como sea. En coordenadas polares. También estamos describiendo. A objetos. Que se pueden desplazar. En dos dimensiones. Nosotros. Vamos a tener. Que utilizar. También. Dos vectores unitarios. De la misma manera. Que en tercesinas. Teníamos. J. Tongo. Y. Tongo. En coordenadas polares. Vamos a tener. R. Tongo. Tongo. Teta. Tongo. R. Tongo. Que va a estar asociado. A la dirección. Donde se encuentre. P. Y. Teta. Tongo. A una dirección. Que es. Hacia donde crece. El ángulo. Teta. Pero que siempre es. Perpendicular. P. Tula. Tena. Tener. Tenga. Tena. Pues. Tena. Tema. Tema. se encuentra el punto P, entonces en ese sentido la posición del punto P va a corresponder a la distancia, que va a ser el largo del vector R por la dirección donde se encuentre el punto P hacia donde se encuentra el punto P de esta manera, yo puedo definir el vector largo de esa manera R veces R tongo muy bien, de esa manera como ya les decía, existe el otro vector unitario pero para describir la posición del punto P no es muy interesante porque no necesitamos especificar el ángulo ya sabemos para donde estamos mirando muy bien, entonces ahora de que nos podría servir el ángulo el vector unitario theta tongo, es si es que tuviéramos dos puntos a describir vamos a nuestro barrador para especificar ese detalle si yo tengo por ejemplo el R tongo porque estoy describiendo el punto P está acá por lo tanto ese P que está ahí tiene su vector R de P que es R por R tongo eso no quita que en nuestro sistema puede existir otro punto el punto P y para poder describir la posición del punto P del punto del punto Q que sería R de Q necesitamos inevitablemente saber también cuánto está separado con respecto a la posición de R tongo entonces en ese sentido ya pueden imaginar que porque es útil conocer perdón conocer theta tongo ya que eso que está acá sería la dirección asociada con theta tongo entonces por ejemplo el vector posición de Q podría ser bueno le voy a poner RQ por R tongo más R a ver lo vamos a poner más explícito porque esto puede ser que se vaya a confundir puede ser R con respecto a R de Q por R tongo más R en la dirección theta del punto Q por theta tongo básicamente ese vector unitario es la composición de ese vector más ese vector donde eso vale R de R de Q y esto vale R de theta de Q ya entonces el sistema de coordenado polar a veces puede ser un poquito más complicado porque si queremos describir más puntos que el obvio que el que nos define donde está el R tongo porque para la posición del R tongo siempre R por R tongo muy bien entonces otra cosa que es súper importante y es lo que más confunde a la gente en general es la relación que existe entre el sistema coordenado polar y el sistema coordenado cortesiano ya que como al fin y al cabo uno viene siendo definido por el otro ya que necesitamos el ángulo theta que nos relaciona por ejemplo el vector unitario y tongo con el R tongo porque aquí está el punto P entonces en ese sentido ya pueden ver más o menos que si los dos orígenes del sistema coordenado coinciden uno equivale a la rotación del otro o sea básicamente si este vector unitario bitongo lo muevo acá por ejemplo y el J tongo lo muevo para acá coinciden con el theta tongo y con el R tongo entonces usted usando un poquito de trigonometría se pueden dar cuenta que el vector unitario R tongo puede ser descrito puede ser descrito en términos del vector y tongo y J tongo utilizando funciones trigonométricas como coseno de teta seno de teta lo mismo va a pasar con el vector unitario teta tongo puede ser descrito en función de y tongo y J tongo utilizando las funciones trigonométricas seno de teta y coseno de teta de dónde salen esas relaciones lo pueden hacer ustedes mismos solamente aquí los voy a indicar para que lo vean pero por ejemplo en el caso simplificado que nosotros tenemos el vector R tongo que está ahí y tenemos el vector y tongo J tongo y eso que está ahí del ángulo ustedes ya saben que ese objeto que está ahí lo puedo tirar acá donde está el J tongo y esto va a ser un ángulo 90 grados entonces el lado este que está acá bueno este lado va a ser proporcional a seno de teta mientras que el lado que está abajo va a ser proporcional a coseno de teta entonces de esa manera ustedes pueden describir que el retongo va a ser igual a coseno de teta en la dirección y tongo más seno de teta en la dirección de J tongo por ejemplo y así tienen que proceder con el otro ángulo con el otro vector unitario para encontrar estas relaciones que están acá de cómo convertir entre cartesiana y polares al nivel de los vector unitarios bien punto aparte o sea cambiamos de tema vamos a lo que nos interesa con respecto a la cinemática que es si tenemos la posición de un punto y ese punto se mueve también queremos saber cuánto es su velocidad y cuánto es su aceleración en ese sentido como sabemos cuál es la posición del punto P que va a ser R por R tongo para encontrar la velocidad necesitamos derivar el vector posición en función del tiempo y eso va a significar hacer la derivada de R por R tongo eso va a significar que la derivada de R por R tongo entonces R punto por R tongo más la derivada de más R por R tongo punto y aquí es donde hay una gran diferencia con respecto a las coordenadas cartesianas se acuerdan las coordenadas cartesianas yo les decía que D de T de R tongo es igual a cero en polares no necesariamente R tongo punto va a ser igual a cero de hecho lo más probable es que cambie si es que el objeto se mueve para allá este vector unitario en un cierto tiempo va a estar ahí y en tiempo segundo va a estar allá se va a ver desplazado va a cambiar entonces eso significa que va a tener derivada distinta de cero desde el punto de vista del tiempo muy bien entonces necesitamos encontrar cuánto vale esa derivada en función del tiempo lo más fácil es agarrar lo que teníamos antes de las coordenadas cartesianas ya que como sabemos las coordenadas cartesianas su derivada en función del tiempo no nos interesa de los vectores unitarios entonces si agarramos R tongo que es coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo lo derivamos en función del tiempo para obtener el R tongo punto que es lo que estábamos buscando acá arriba nos damos cuenta que la derivada de coseno es menos seno menos seno por la derivada de teta en función del tiempo que es de teta punto por y tongo porque y tongo no depende del tiempo más la derivada del seno es coseno y en este caso va a ser coseno de teta por teta punto por j tongo ahora ahora si relacionamos esta variable que está acá esta expresión que está acá con esta que está acá si se dan cuenta son exactamente lo mismo salvo que la de abajo está multiplicada por teta punto entonces la primera relación que obtenemos al hacer la derivada es que R tongo punto va a ser igual a teta punto por teta tongo y de esa manera tenemos una relación que nos va a poder ayudar a describir lo que son lo que es el vector velocidad en coordenadas polares para un objeto que se mueva en coordenadas o sea que se mueva en dos dimensiones de forma general entonces eso nos va a dar como resultado que el vector velocidad va a ser R punto por R tongo más R teta punto por teta tongo ya que este término que está ahí vale teta punto teta tongo y antes había obtenido que tenía una R en frente entonces la velocidad en principio vamos a poder ver que a pesar de que la posición solo tiene una componente que es la R tongo la velocidad en principio tiene dos componentes la componente que se le va a llamar radial que está relacionada con el vector R tongo y la componente que se le llama angular o componente de velocidad en la dirección de teta tongo ese angular está tampoco no pierde un poco de sentido porque se puede confundir con la velocidad angular de un objeto pero esta es la componente en en la dirección de teta tongo ya ahí queda más claro en las notas se va a actualizar para que lo tengan con calma ahora como hacemos para la aceleración y ya con esto terminamos básicamente para la aceleración hay que proceder igual tenemos que derivar la velocidad en función del tiempo y para eso tenemos que tomar cada una de las partes por separado y hacer y hacer el mismo cálculo entonces vamos a hacer la la derivada de la velocidad va a ser la derivada de ese la derivada de ese conjunto más la derivada de ese conjunto que está acá cada uno de los conjuntos por separado como son multiplicaciones tenemos que hacer la derivada por separado ya y aquí una derivada que tenemos que hacer tres veces tres bloques de derivada bien aquí ya podemos prever que cuando hagamos la derivada en función del tiempo de teta tongo nos va a aparecer teta tongo punto y esto también les va a quedar de tarea pero es muy fácil darse cuenta que cuando hagan la derivada de teta tongo punto tomando la definición que teníamos acá arriba les va a dar básicamente que teta tongo punto es menos teta punto por el retongo de tal manera que lo único que tienen que hacer acá para encontrar la aceleración es hacer las derivadas por eso es tarea es mecánico esto es echarle para adelante por eso es importante que se sienten un día y lo hagan para que se den cuenta como hacerlo básicamente porque más adelante eventualmente lo van a necesitar y si como les comentaba se agarra la velocidad hacemos las distintas derivadas nos van a hacer r tongo teta tongo o sea r dos puntos que es la segunda derivada en el tiempo del r por r tongo más teta punto r tongo punto que eso se va a transformar en un teta tongo después tenemos r punto teta punto teta tongo más r teta dos puntos teta tongo más r teta punto y teta punto tongo que se transforma en algo que depende de r tongo lo juntamos todo por componentes componentes r tongo y teta punto y les va a dar la fórmula que lo más probable que ya hayan visto en el curso de mecánica o de introducción a la física que es que la aceleración en coordenadas polares o en el sistema polar es r dos puntos menos r teta punto cuadrado todo eso por r tongo más dos por r punto teta punto más r por teta dos puntos por teta tongo y ahí y ahí tenemos las tres cantidades importantes la aceleración la velocidad que está ahí arriba y la posición que estaba muy arriba que está acá y la posición para un punto p donde el sistema coordenado polar está descrito en función de la posición de p ya porque si fuera el punto q que les comentaba antes otra historia hay que hacer hay que hacer otras derivadas etcétera etcétera pero digamos que para el caso simple que el punto p es el quien define nuestro sistema coordenado polar es la cantidad que nos sirve muy bien entonces la clase hoy la vamos a dejar hasta acá mañana la idea es que veamos el sistema de coordenados intrínseco las coordenadas intrínsecas pero eso ya es cuento para mañana entonces si tienen dudas preguntas ustedes ya saben las pueden hacer en principio en el chat no hay nada voy a parar de compartir pantalla la cámara si tienen dudas preguntas ahora las hacemos ahora que pare la grabación voy a parar la grabación y si tienen dudas me las pueden hacer si son dudas de otras cosas son dudas si son dudas se han dejado si se han dejado veamos